Y como todas las semanas, estamos en el bloque Fronteras de la Comunicación con el académico de la Universidad Católica y dedicado a estudiar nuevas tecnologías táctiles y también redes sociales, Eduardo Arriagada. En esta ocasión vamos a conversar sobre las proyecciones de Internet. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Paola? Qué gusto verte de nuevo por acá. Igualmente. ¿Cómo se puede proyectar? Yo no tengo el gen de Julio Verne muy desarrollado. Como que no me imagino, nunca me he imaginado lo que depara el destino. Lo que hacen hoy día cada vez más fácil por la cantidad de información que hay es ir viendo señales, encontrar little data entre todo este mar de información, cosas que son significativas. Y un personaje que es clave en esto, y por eso yo quería hacer un poco aprovechar esta vuelta al encuentro, un poco de ver cómo Internet, así, tratar de como mirar, tirarnos un poco para atrás y mirar qué es lo clave que ha pasado en estos años. Y hay una fecha que es muy bonita, que se cumple justo 20 años de Netscape. Netscape es como el origen del Internet, entre comillas, masivo. Y una mujer que es como la clave en lo que tú decías, en esta idea de quién es la persona capaz de ver lo que viene, que se llama Mary Meeker, que es una analista, fue el gerente general de Morgan Stanley, que ahora trabaja en KPSB, que es una consultora muy importante. Ella nos comparte en esta semana, dio una conferencia que es como el estado de Internet. Y mostró un poco, aprovechó el que sea 95-2015, para mostrar lo que ha cambiado. Y tiene unos gráficos fascinantes, que se está viendo ahí, muestra un poco el volumen, cómo ha cambiado. ¿La tortita versus la tortota? Una tortita que era el año 95, 35 millones de Internet. Era como una amiga de la torta. Una amiga de la torta donde el 60% era norteamericano, había un porcentaje en torno al 5% que eran como latinoamericanos, donde estábamos todos, estaban todo el resto del mundo. Y la torta actual, los volúmenes son impresionantes, estamos hablando ahora de 2.800 millones de personas, donde el 21% es el resto del mundo donde estamos nosotros, es decir, ya pasamos a ser un grupo más o menos relevante. Un ciento, ni más ni menos. Y yo creo que entender eso, los que no ven eso, no están viendo lo importante. Y quiero que muestre a Mary Meeker, además, avanzando en la presentación de ella. Ella después dice, a ver, veamos un poco qué pasó con lo móvil. Entonces ella dice, mira, a ver, lo móvil en el año 95 era otra millita. Es decir, todos los teléfonos celulares en el mundo en ese momento eran 80 millones. Ahora son 5.200 millones. Ya es una cosa impresionante. De los cuales, un 40% hoy, a nivel universal, a nivel mundial, son teléfonos inteligentes conectados a Internet. Entonces, esto hace un cambio que es clave y esto da muchas oportunidades. Por supuesto, el usuario normal lo vive, lo experimenta. Pero lo interesante son las oportunidades. Y eso es lo que uno le agradece a Mary Meeker, que te da las pistas de cómo verlo. Es decir, ella, por ejemplo, tiene un siguiente gráfico que muestra cómo, pescando ya un periodo de tiempo más cortito, 2008 a 2015, estos últimos años. Si uno ve, en realidad, el Internet tradicional no ha cambiado. Es la barra azul, por supuesto. Es la barra azul que es el Internet de escritorio. Sí, casi fijo. Casi está igual, incluso se podría decir que ha bajado un poco en términos relativos. Pero aquí es lo que ha crecido en forma grotesca, es lo móvil. Espérame, ¿lo amarillo qué es lo que es? Son otras formas de conectividad. Que también se mantienen más o menos estábiles. Seguramente han cambiado cuáles. Pero lo increíble es lo fuerte de los móviles. Y si uno empieza a analizar, y lo que hace Mary Meeker es que dice, a ver, veamos quiénes son tipos que te adelantan un poco lo que viene. Entonces ellos dicen, mira, uno de los grupos clave en Estados Unidos que han predicho muchas cosas son la gente entre 12 y 24 años. ¿Qué está haciendo esta gente? No estamos ahí, Eduardo, nosotros no. Nosotros claramente, lo único que podemos hacer es mirar esos números. Entonces, mirando esos números uno ve como tendencia. Y una tendencia es que, por ejemplo, que a veces se discute, Facebook sigue siendo un espacio súper importante. Mucha gente empieza a decir que no. Pero lo novedoso que hay, que es un cambio fuerte, es la subida de ciertos servicios. Lo más interesante, que son fuertísimos, es Snapchat e Instagram. Esos son los dos servicios que vienen subiendo como aviones. Y eso implica algo. Casualmente esos dos servicios tienen una cosa muy novedosa, y es que es como la tendencia de esta semana. Que es que han puesto botones de comprar. Los dos servicios han incorporado, además de que a ti te puede gustar una foto en Instagram, tú puedes comprar ese producto en Instagram directamente con un botón. Ah, ya no solamente poner el dedito arriba, sino que meterle la mano al bolsillo, digamos. Meterle la mano al bolsillo y tú compras ese producto, y eso es especialmente potente en Pinterest. Sí. Cuando lo que tú estás haciendo es que la aplicación al final, que es este intermediario, que convoca a la audiencia, ya no solamente ya... ¿Qué es lo que viene de vuelta? Es la publicidad como recurso único. El tema es cómo yo me meto a cobrarle al lector. Y en esta cobrada... Claro, aquí a sacarle algo, no solamente a sacarle un aplauso, digamos. No, a sacarle solamente... La sonrisa. Una sonrisa o un compartir, que es muy útil, que es la clave, pero una vez que el tipo ya te compartió, te llevó a donde es su red social, lo que tú le ofreces directamente es la posibilidad de comprar. La transacción. La transacción. Y eso es como lo que viene ahora, y es muy fuerte. Y es muy bonito porque justo esta... Ayer, ayer salía una entrevista del año 96 que le hacían Steve Jobs, y Steve Jobs decía que él veía un mundo que le llamaba una... así como la realidad aumentada, él decía mundo aumentado, aumente... Un gasto aumentado lo que veo yo. Yo veo un gasto aumentado. Lo divertido es que el periodista le decía, pero tú te estás refiriendo a publicar cosas, decías, no a vender. Él veía que la gracia de esto es que se acababa... Otro adelantado. ...es tener que ir a las tiendas, la gente directamente desde su pantalla, que iba a estar en el móvil, iba a poder comprar directamente, iba a estar conectado. Y cuál es la gracia de esto es democratizar, bajar barreras de ingresos, es decir, tú con tu pequeña tiendita, tú puedes competir con Falabella si es que logras tener un producto bueno. A mí se me ocurren, claro, esa es toda la ventaja desde el vendedor. Pero estoy pensando en la cantidad de veces que hemos hablado nosotros en las noticias, por ejemplo, de la necesidad de educación financiera, para que la gente no se sobreendeude. Yo pienso desde el lado del comprador lo fácil que es caer en la compra impulsiva. Ya no solamente en la salida del carrito supermercado, sino que aquí con un clic... Es un botón. Es un botón, entonces también es una manera distinta de enfrentarse al presupuesto familiar y a otras cosas. Los problemas que tuvieron los teléfonos cuando empezaron a haber servicios telefónicos y los niños compraban esos servicios telefónicos, una facilidad increíble, y los padres tenían todo el problema de cómo pagar esas cuentas. Exactamente. Ahora, en cualquier computador, en cualquier portátil, uno tiene la posibilidad de comprar. Entonces, eso está asociado a una tarjeta y es un tema de educación, pero van cambiando esas formas de educación. Yo creo que lo interesante es cómo se va moviendo esto, dónde están las oportunidades. Yo siento que lo más atractivo siempre, en el caso de internet, es que te bajan las barreras de entrada para hacer cosas que antes requerías capital enorme. Claro, y por lo tanto nosotros también nos vemos como compradores satisfechos porque tenemos una oferta entonces infinita prácticamente, ¿no? Cualquiera puede estar aquí vendiendo. Tenemos mucho más alternativa. Bueno, yo me voy de compras entonces. Chao. Eso. Eso. Nos vemos la otra semana, Eduardo. Gracias. Chao. Chao.